El presidente del Parlamento, diputado Julio Borges, con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Lo importante es que esta situación que está viviendo Venezuela y que se agrava con la sentencia de ayer, deja claro en el mundo entero lo que el mundo entero está pidiendo. Ayer no solamente la organización de Estados Americanos pidieron que se hicieran elecciones en Venezuela, todos de manera concreta, todos diciendo que en Venezuela no había derecho, que en Venezuela no había libertad, que en Venezuela no había elecciones, que en Venezuela no se respeta el Parlamento, que en Venezuela hay presos políticos. Todos los países de América Latina pidiendo elecciones y que se pida la Constitución. Y el día de hoy, les doy también esta información de primicia, la representante de los derechos humanos, que es la persona de más alta jerarquía de la Unión Europea, ha enviado una carta hoy al Parlamento venezolano, expresando su total preocupación por el problema de un gobierno que está fuera de la Constitución y por un gobierno que respeta a la Asamblea Nacional. Se llama la señora Federica Mogherini, que es la alta comisionada de la Unión Europea para Derechos Humanos. Toda la comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre Venezuela, no estamos solos, y la lucha tiene un fin muy concreto. Elecciones para Venezuela, elecciones ya. Se han escuchado declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, quien el día de hoy se pronuncia en torno a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Hacía esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia relacionada con la inmunidad parlamentaria y también con el hecho de que se tenga un tribunal militar que sea el que procese algunos casos. La información hasta ahora continúa con más en el estudio.